¡Suscríbete! 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 Y los mar en la hueá, de describiranos no vamos a cambiar No hacemos daño a los demás, vivimos nuestra vida en amor y en paz Todos seguimos gloria y libertad, usamos cantando y sin porciar En la nuestra alma no la vamos a cambiar, pero si los nunca nos vas a encontrar Todos nos indican nuestra forma de ser, pero esa gente no me da de comer Yo soy obrero y trabajo para crecer, y a mi familia yo te lo prometí Pero esa vida me quiere cobrar, todos los errores que hay alguna vez Me desayesta, no me deja atropellar, pero somos fuertes, no vamos a parar Vimos luchando por nuestro ideal, nuestros derechos no vamos a cobrar No discriminamos y nos queda otra, en la vida, en la guerra, hay que luchar No, 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 en la vida, en la guerra, hay que luchar No, no, sin la vida, en la guerra, hay que luchar